Luego de cuatro años de llevar esta emoción retenida, el sueño vuelve a sentirse realidad. Nos ponemos la camiseta de la esperanza, de las ganas, de la pasión. Cada uno tiene el pecho lleno, a punto de gritar que vamos a llevar una vez más estos colores a lo más alto. A llenarnos de gloria en cada gota de sudor. Sonrisa, salto, grito de aliento, con los brazos en alto, dando lo mejor que tenemos. Por eso todos juntos desde cada montaña, desierto, valle, desde nuestro trabajo, estudio, plaza, canchita, desde cada hogar de nuestra querida Catamarca, a través de nuestra televisión, gritamos todos con nuestra voz. ¡Vamos Argentina! ¡Que Catamarca alienta! Presentamos nuestro nuevo programa de TV Catamarca alienta, la previa de cada partido de Argentina en Brasil 2014. Un show de fútbol, música en vivo, humor, sorteos. Vení a disfrutarlo en vivo en nuestros estudios del Capé. Una hora y media antes de cada partido de Argentina. Por Catamarca TV, radio y televisión. Míralo gratis por aire. En Canal 7 y Canal 30 en todo el Valle Central. Por antena. En cable Super Canal Canal 9. En cable TV Cat Canal 7. Vamos a gritar bien fuerte. ¡Vamos Argentina! ¡Que Catamarca alienta!